Música 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 Ay, lo temprano, soy de Reino de Almería, ay, que donde nacen, lo temprano. Ya la mané es el día, me encuentro a Pedro el Murato. Ven, tiento, verdulería. Ay, lo temprano, ay, lo temprano. Carañaba con las uñas. Ay, un niño como un león, naranjaba con las uñas. Ay, decubo una arrumbación. Arrumbación. Ay, lo temprano, ay, lo temprano. Dentro que hoy. Ay, lo temprano, ay, lo temprano. 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 Ay, adiós. Adiós Alcalá, aviñare, patio de las tres palmeras, Donde los hombres se mueren de su vida Permítalo y Dios te vea Permítalo y Dios te vea Permítalo y Dios te vea Que rojan tus manos y manos Que no nos recorzamos Que no nos recorzamos Que no nos recorzamos Ay, tú le estás pidiendo a Dios Ay, tú le estás pidiendo a Dios Que mi madre se muriera Ya mi madre se muriera Ya no tiene quien te quiera Pero no te la quieres Ya no tiene quien te quiera Los gitanos en su carro cantaban por solea Los niños en silencio aprendían de compadre Sentado en un río Sentado en un río Y en un viejo tronco vi que un pajarito Quería cantar pero estaba roto Gioraba la pena Gioraba la pena Que mi madre se muriera Y en un viejo tronco vi que un río Con una veneta No me haría No me haría No me haría Si me haría Que mi madre se muriera Y en un viejo tronco vi que un pajarito Quiero que tu mamas Que mi madre se muriera Y en un hombre se muriera El aire Que yo quisiera hacer el aire Para ponerme a tu lado Que no me viera ¡Carmela! Ay parece mentira Que de la noche a la mañana Tu maluca la ruina No lo esperaba Pero lo presentía Porque tu cuerpo lo daba Más tú eras consciente Y sabías que la pena me mataba ¡Carmela! ¡Carmela! Te extraña que eso a ti me diga Que eso se ha cambiado Que uso de los quereres Que una mujer me engañó Que no le voy a ser a ver ¡Carmela! ¡Carmela! No lo esperas No se me diga No lo esperas No lo esperas ¡Buenos días! 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 ¡Ale! 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 Tiene que erramar más sangre Que un torito bravo en su muerte Yo no sé cómo tú te invaló De hablar de mí malamente Que con ver te engordaba yo Que con ver te engordaba yo Tu mar y tu padre dicen Que con ver te engordaba yo Me están saliendo por tema Dentro de mi corazón El aire Que yo quisiera hacer el aire Para ponerme a tu beira Y que no lo note nadie Pide a Dios que me muera Hay pa' quitarte un enemigo Que mientras Yo siga viviendo Te juro Te juro que te mardigo Y me entiendo Vente conmigo a mi casa Que está a la vera de un río Entre varitas y cañas Entre rosa lebra mía Eso que tú haces no sé Eso que tú haces no está bien Eso no está bien Y eso no se hace Con el mayor en el miguito del mundo Todo el mundo te mira Si tú puedas grante Con el mayor en el miguito del mundo Te mira Si tú puedas grante ¡Aplausos! 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 Que ya no lo vende malo, eso que el cuore es mío Que ya no lo vende malo Si el otro ha consentido Yo soy capaz de matar porque esos besos son míos Que ya no lo vende malo ¡Olé! 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 No se puede perdonar, aunque rabiando se muere. Ya relente de la luna, todita la noche me llevo. Ya relente de la luna. Por ver si me cuello se va, de las tres y toda una. La morena no me gusta, la del medio no me da. La que me gusta, la de los saca y negro. Si tú vas a volver. Gracias. 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 Gracias.